Será cuestión de tiempo, sentimiento y un lugar, tu momento Conozco tu debilidad, como hacer para envolverte Si no es hoy mañana tal vez, pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad, así que me hables entenderte Yo sé lo que trae en tu mente, que estás loca por tenerme Era un secreto, de tu mirada y la mía, un resentimiento Como un ángel que me decía Era un secreto, de tu mirada y la mía, un resentimiento Como un ángel que me decía Será cuestión de tiempo, de un lugar, de un momento De una palabra, de un encuentro, de una noche, de un intento Tranquilito confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama y yo le contesto Mi mente te pienso y con el deseo la alimento Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso De una historia, de un recuerdo Era un secreto, de tu mirada y la mía, un resentimiento Como un ángel que me decía Como un ángel que me decía Era un secreto, de tu mirada y la mía, un resentimiento Como un ángel que me decía Sabes que naciste pa' mí Tú eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí El deseo es tanto que lleva por dentro Yo fui destinada a gototor lento Mientras me deleito, aprovecho el momento Mami maní Pero una Barbie, muñeca, princesa y no es de mujer, pero es perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tuvier Te quiero completa cover la sensual así, te quiero ver Juntito solito nos vamos a complacer Eres una Barbie, muñeca princesa y no es de mater, pero eres perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos también tu piel, te quiero completa Me paga sensual así te quiero ver, te quiero verte Juntito solito nos vamos a complacer Es un secreto, con mi nada y la mía un presentimiento Como un señor que me decía, es un secreto Con mi nada y la mía un presentimiento Como un ángel que me decía